El salario digno para el Estado de Tlaxcala, un ejercicio que desde el año pasado se construyó entre el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las entidades federativas, según reportaron cada una de las corporaciones policíacas, incluida la del Estado. El salario digno para el Estado de Tlaxcala se consideró el 11.917 pesos. Tlaxcala se encuentra abajo de la media nacional. La idea y el esfuerzo que se está haciendo en este momento ya está considerado por parte de la gobernadora el incremento, la homologación salarial. Me parece que esta quincena o este mes ya se va a ver reflejado en los compañeros de policía estatal que ocupan el nivel más bajo, el rango más bajo de la policía. Se pide también, utilizando las mismas reglas de operación del Fortamont, poder hacer este esfuerzo para pasar del ranking nacional, poder estar dentro de la media nacional, pero el esfuerzo obviamente que no es unilateral es importante. Este ejercicio que se hizo el año pasado, así nos tiene el sistema nacional considerados. Hace un mes hice una actualización, me permití enviarles a cada uno de ustedes un oficio donde pedía actualizar esta información porque entiendo que hay municipios también que tienen esta variación año con año, únicamente informarles, estaría pendiente de entregar la información a Zayanca, Chautempa, Nanacamilpa, Nativitas, Teacalco, Ayocomanitla, Terrenate y Tlaxco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una actualización, una actualización para que podamos pasar de rango, de estar abajo de la media, al menos estar en la media nacional, informarles de esta actualización que también a su vez yo tengo que informar al sistema nacional. Ya se nos refleja, por ejemplo, municipios como Teacalco, municipios como Tlaxcala, capital, ya se encuentran dentro de este rango según la información que fue remitida. El esfuerzo, pues prácticamente, el Yauquemecan está a mil pesos mensuales, de estar el Carmen de Quezquitla igual, Shalosto, ronda en los mil ochocientos pesos, Apisaco igual y Guayotipano. Es hacer este pequeño esfuerzo, hacer el ajuste en sus nóminas para que podamos homologar y esto también va a ayudar precisamente a inicios de año todos los ayuntamientos, normativamente hablando, emiten convocatorias para recibir nuevos elementos. Es el momento exacto para hacer estos ajustes y poder avanzar en este sentido. Este es, digamos, un esfuerzo que más adelante le voy a decir cómo va a repercutir también en ciertos apoyos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y estoy en el diseño, perdón, de la fórmula de elegibilidad que pidió la señora gobernadora para saber qué municipios van a ser los beneficiarios de un centro de monitoreo conocido coloquialmente como C2. Comentarles que en el presupuesto de egresos del gobierno del estado se encuentran etiquetados 17 centros. Obviamente tenemos que hacer una pequeña fórmula para saber quiénes pudieran tener acceso a estos. A esta primera etapa quiero pensar porque realmente pues ustedes le han pedido a la gobernadora esta acción. Es la primera, es histórica también en el estado. Nunca se han construido desde el gobierno del estado C2. Algunas comandancias cuentan con ello. Algunas con algunas especificaciones distintas a la norma nacional. Por eso no es posible siempre conectar los C2 al C4, porque no es la misma tecnología. Obviamente esta sería prácticamente estar enlazados los C2 al próximo C5, que está por inaugurarse quizá escasos dos meses, dos, tres meses por parte de la gobernadora. Una primer variable propuesta, repito, este es un primer borrador, una propuesta, pero que va hilado a toda la exigencia que nos marca desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública y es que tiene que ver con los avances en los exámenes de control de confianza como primera variable. Aquí también reconocer el esfuerzo de muchos alcaldes, muchas presidentas municipales, porque al inicio de la administración y también se ha mencionado, todos ustedes recibieron en su mayoría con corporaciones con bajos porcentajes, hubo incluso un momento ríspido con el órgano superior de fiscalización, pero al cierre del año informarles del 10% que se tenía o que recibieron la mayoría en un promedio general, promediado en los 60 municipios, estábamos a escasos 10 puntos porcentuales de los policías municipales que contaban con exámenes de control. Al cierre del 31 de diciembre, lo comenté en alguna reunión pasada, cerraron al 59%, es decir, casi 50 puntos porcentuales en un ejercicio fiscal. También hay que reconocer este esfuerzo que se hizo por parte de muchos de ustedes. Sería una primer variable los exámenes de control de confianza. Otra, los avances en la obtención de la CUP. A veces hay un poco de confusión entre la certificación de exámenes a la CUP, que es la certificación única policial. Incluso lleva el mismo nombre. Hay confusión, solamente que comentarles la CUP, que también es una exigencia a nivel nacional, es la suma de los exámenes de control más la capacitación. ¿Qué capacitación necesita un policía?